¿Dónde estás? Sergio, ya te veo. Aquí. ¡No mamen más! Que tengo un libro tú, ¿no? Porque yo no leo, soy inculto. Resistado correctamente. ¡Sí, tengo un libro! ¿Se pone? Bienvenido al matacubos. Los juegos del armario. Vamos a ponernos todos en mi máquina. ¡Vamos a ponernos juntos! ¡Rómpalo todo! Sergio, ven aquí, Álvaro. Ven aquí. Cuando empecemos nos ponemos todos aquí para encontrarnos rápido. ¡Yo me las tiro! ¡Yo me voy! La altura es 69. ¡Yo me voy! Cuando empiece la partida nos ponemos todos aquí y luego nos vamos juntos. ¡Mueran! ¡Mueran! Tomeo, has podido entrar. ¡Yo me voy ahorita! ¡Adiós! ¡Adiós, pendejos! ¡Que cojones! ¡Vamos a la esquina, a la esquina! Así nos vemos. Porque hay gente que empieza con armaduras. Vale, vamos. Porque han elegido kit. Vamos. También quiero kit. Tengo una barra de pan. Falta el Serhat. ¡A por ese! ¡A por el Crow! Vale, vamos, vamos. No, hasta que no acabe el tiempo no puedes pegarles. Venga, vamos a pirarnos juntos y vamos a pillar algo. Y luego nos caigáis. ¡Hola! ¿Te has caído? ¡El puto Sergio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Habéis caído? ¿Qué pasa? Yo he visto al Sergio saltar para abajo. Alola y cabos. Sí, Sergio está aquí. Yo estoy al navegar. No nos peguemos entre nosotros, eh. Nos pegamos. Pues yo no sé quién ha saltado, tío, que se ha metido una pilla. El Sergio que se la juega. Yo estoy aquí, ¿verdad? Nada, nada, Sergio. Yo de repente... Yo es que he olvidado lo que decía. No salteis. Siempre hay alguien que hace... Y he tirado para abajo. De repente, ¿sabes? Sí, gente, siempre pasa. Antes me he metido y la peña saltaba para abajo a los más idiotas. ¡Eh, eh, eh! ¡Corran! ¿Dónde están? ¿Dónde están, amigos? Cuidado que no nos pueden pegar. ¡Me he pegado con una barra de pan! ¡A por él! Álvaro la va a palmar rapidísimo. ¡Corran! ¡Nooo! ¡Nooo! Una mesa de crafteo. ¡Déjame! ¡Déjame! La pongo aquí, la mesa. ¡Yo no sé dónde estáis! Claro, no nos has seguido. Yo es que he oído. Venga, para este árbol y me quedamos ahí. Espérate, ahora te veremos, te encontraremos. Sigue vivo, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos a ver si lo encontramos al Álvaro. Debe estar por aquí. Un respawn. Pero voy a hacer una... ¿Dónde estás, Álvaro? ¿Dónde estás, Álvaro? No, aquí, no sé. En un lago, pequeñita, lo del respawn. A ver, voy para allá, a ver si te veo. Me parece que te veo. Me veo. Optic SP y otra vez se llama Red, joder. Y yo es justo detrás. ¡Hostia! ¡Cuidado, Álvaro! ¡Vamos, no por él! ¡A fregar! ¡A por otro, Álvaro! ¡Buena, buena puta! ¡Vale, dale, dale! ¡Mátenlo! 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 ¡Acaben con él! ¡Acaben con su vidita! ¡Morió! ¡Corre! ¡Tomeu! ¡Mátenlo! ¡Tomeu no! ¡Vamos para acá, vamos para acá! ¡Vamos juntos! Sergio, ¿dónde estás? Aquí, a mesa de crafteo. ¡Vamos con Sergio! ¡Vayamos ya! ¡Tengo tres barras de pan! ¡Fillope! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo tengo ocho, chaval! ¡Tengo pan bien! ¡No es normal! ¡Han dejado puta, ¿no? ¡De la peña que he matado! ¿Queréis alguna? Espera, te voy a comer. Tengo alguna espada en un momento. ¡Voy a hacer una espada! ¡Voy a hacer una espada! ¡Voy a hacer una espada! ¡Voy a los cuatro! ¡Voy a pillar a full! ¡Hala! Os pongo aquí dos panes. ¡Pilladlos! ¡Ole! 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 ¡No! ¡Vamos a ver quién hay por aquí! ¡Vamos a darle al árbol! ¡Una mina! ¡Vamos a la mina! ¡La mina! ¡La mina! ¡Aquí hay una mina! ¡Uy! ¡Una minita! ¡Una minita! ¡Aprisa! ¿Dónde están? ¡Aprisita! ¡Tomeu! ¡Tomeu! ¡No! ¡Uy! ¡Ya! ¡Voooy! ¿Tú jures? ¡Hay piedrecita! Vale, ¿dónde estáis? No hay pico No, no, ¿qué es el nombre? Aquí, en el agujero este Sí Ah, sí ¿Y tú, Sergio? Yo estoy aquí, entro Ah, vale Trabajando conmigo Pique piedra, pique piedra 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 Yo no tengo pico, voy a hacer una mesa café Yo tengo aquí, ahora lo pongo aquí en la mesa Vamos a hacer una espada, un pico Cuatro cosas de piedra Habrá peña que vendrá con cosas de hierro, ¿no? Me imagino Hijo No, que vamos a pillar a full Bueno, al menos somos cuatro Si viene uno, le damos de full a saco todos ¿Y para qué te caes? Tiene pinta Sí, sí, ya ves que sí te caes Para kits VIP y premium Ah, qué escoda ¿Qué coño? ¿Se puede bajar allá abajo? No, no No, supongo que no ¡Dios! Sin telarañas ahí pegadas ¿Habéis pinto? ¡Ojo! ¿No han visto la de telarañas que hay ahí? ¡Qué dejas! Es una nube ¡Nubecita! ¡Nubecita! ¡Muera, Tomeo! ¡Caí! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Adiós! ¡Has caído! ¡Ha sobrevivido! ¡Míralo! ¡Viene! ¡Viene para vengarse! ¡No! ¡Felopa! ¡No! ¡Mierda, que me caigo! ¡Yo también! ¡No! ¡No! ¡Hostia, Creepers! ¡Puta madre! ¡Hijo de pata! ¡Para vengarse! ¡Supro loco! ¡Dale Creepers! ¡Creepers y arañas! ¡Eh! ¡Que no puedo saber! ¡Tomeo, Buena! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me empujó? ¿Quién te ha empujado? ¿Quién te ha empujado? Yo tengo que saber que juego, porque yo cojo las cosas de Tomeo. ¡Aaah! 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 ¿Aaah! Yo me... Yo ahí arriba no subo, tío. Eso está muy alto. ¿Qué rol? Bajado. Uy, pues voy a bajar yo también. A ver qué hay. ¡Collo! ¡Eldermans! ¡Aaah! ¡Hostia! Por eso no... No teníamos que bajar. Bueno, voy para allá. ¿Qué pasa? Ah, ya te veo, Álvaro. ¡Oh! ¡Vamos a coger comida! ¡Sí! ¡Un pollo ahí! ¡Collo! Hay cerdo y un pollo. Y un cerdo también. Y... ¡Muere el pollo! ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡Ah! ¡El destructor! ¡El destructor! ¡Ha llegado! Hay un tío aquí, eh. ¡Viene uno! ¡Viene uno! Álvaro. ¿Es decir que soy yo? No, pero aquí hay otro. No lo ves. ¡Vayan, vayan! ¡Péguenle! ¡Vamos a por él! ¡Las semillas, no! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, cabrón! ¡No, no! ¡Vamos a pe! ¡Hostia, vámonos, vámonos! ¡Que coño! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me cago en Dios! ¡Ajá! ¡Mato un pollo! ¡Ajá! ¡No! ¡Miré a alguien! ¡Es Sergio! Ah, vale. No pasa nada. ¡Sergio no me maté! ¡No!